Es para mí un placer compartir con ustedes este módulo, donde van a encontrarse con una gama, con un abanico de posibilidades, donde ustedes se van a ir recreando y creando cosas nuevas para acercarse más tanto al joven como al niño. Quisiera empezar demostrándoles un poco lo que es la guía didáctica. Es importante que cada uno de ustedes la maneje, la domine, la lea una y otra vez. En la guía didáctica ustedes van a encontrar las pautas claras para poder realizar su trabajo a distancia. Nosotros tenemos en el primer capítulo de la guía a distancia un caso en que se necesitó del análisis y crítica de la literatura infantil y juvenil. También se van a encontrar con la opinión de grandes maestros de la novela. En el segundo capítulo nosotros nos vamos a encontrar cómo establecer el texto y en la cuarta parte vamos a ver la caracterización de la literatura infantil en las historias del calor humano en territorio de humor. Tenemos una cuarta parte dentro de la guía donde nos vamos nosotros a encontrar a sumergir en el lenguaje poético expresamente para niños en la recepción y placer de ese lenguaje, análisis memorable de una gran poesía que la guía que la vamos a analizar y algunos comentarios más. En el quinto capítulo que cierra este bellísimo libro escrito por Hernán sobre el instrumental retórico para el análisis de la literatura infantil y juvenil. Tenemos la figura literaria, el tropo y los tropos, otros tropos, otras figuras, etc. Este es el abanico que nosotros encontramos en la guía y a la cual, como les había dicho, tenemos que ir paso a paso, paulatinamente, metiéndonos, sumergiéndonos, buceando, si ustedes así lo quieren decir, para adentrarnos en este mundo maravilloso de lo que es el análisis de las obras clásicas de esta literatura. El propósito de este módulo es recorrer esos caminos del análisis y la crítica, tarea ardua, pero no difícil. Tiene una gran responsabilidad, o tenemos nosotros la gran responsabilidad de irnos metiendo en estos caminos del análisis y de la crítica. Que muy pocas veces nosotros hacemos este recorrido. A veces huimos de hacer un análisis crítico y nos vamos por las ramas, como se dice comúnmente. Algo interesante que me gustaría compartir con ustedes, porque Hernán Rodríguez Castelo, un gran escritor, un gran historiador, un gran crítico de la literatura infantil, es miembro de la Academia de la Lengua e Historia, es licenciado en Humanidades Clásicas por la Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica del Ecuador, autor de obras fundamentales para la literatura infantil y juvenil, como es Claves y Secretos de la Literatura Infantil y Juvenil, El Camino del Lector, Historia de la Literatura Infantil y Juvenil, e Historia Cultural de la Infancia y Juventud. Nosotros, aparte de estas obras que acabo de mencionarles que son específicas de la literatura infantil y juvenil, tenemos otras obras que este gran autor ecuatoriano ha escrito, como es Caperucito, Germán, El Fantasma de las Gafas Verdes, El Grillo del Trigo, El Papa Polaco, Tonto Bújo, Memorias de Gris, El Gato Sin Amo, Bolívar Cantando a los Jóvenes, Historia de Dorado y Sebastián, El Aprendiz de Mago y El Reino de los Poderes, El Libro del Ítalo. Son las grandes obras de este gran maestro y escritor. Bueno, continuando un poquito más adelante, como estamos con la presentación de la guía, también quisiera manifestarles que la guía está escrita por la doctora Piedad Cabrera, que es doctora en Ciencias de la Educación en Castellano y Literatura por la Universidad Central del Ecuador, diplomada en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Politécnicas, Planificación y Gestión Educativas en Chile, Educación Preescolar e Interacción Institucional en Israel, Formación de Administradores de la Educación en Colombia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, quien ha hecho la guía también es una persona muy formada, que intenta de una u otra manera orientarlos, llevarlos hacia el camino que ustedes están buscando formarse. Es importante que no solamente se queden ustedes en la guía, en los dos grandes libros, sino que vayan más allá. Es importante leer entre líneas, no quedarnos con lo simple, con lo sencillo, con lo que apenas nos pueden ofrecer. A veces tenemos dudas, y tenemos grandes dudas, ¿y qué hacemos? A veces nos quedamos estancados ahí, y no damos un paso que nosotros tenemos que dar. El paso que yo, como estudiante de la maestría de Lengua y Literatura Infantil, es ir más allá de lo que el texto, de lo que una guía me está ofreciendo. Tengo dudas. Entonces, ¿qué debo hacer? Investigar. Señores maestrantes, es importante la investigación, es importante la lectura. Yo tengo que leer más allá de lo que se me está diciendo, más allá de lo que se me está presentando, más allá de lo que estoy mirando. Les invito a eso. Nosotros, como me imagino que la mayoría son profesores de Lengua y Literatura, tenemos que marcar una pauta especial. Somos especiales, señores. Somos especiales, ¿por qué? Porque somos personas sensibles. Porque no nos quedamos con una simple visión, sino que vamos más allá de la visión. Porque vemos más allá de estos cuatro dedos. ¿Aquí ven cuatro dedos? Pues no, señores, no hay cuatro dedos. Hay más de cuatro dedos aquí. Entonces, a eso se aspira llegar un maestrante en Lengua y Literatura infantil y juvenil, que es un público súper particular. Quiero, para culminar con la presentación de la guía, quiero adentrarme un poco más en lo que es el libro, ¿sí? Este libro, que ustedes lo deben tener, y el otro gordito también, donde están los cinco cuentos, que son, que me imagino que ustedes ya los han leído, que es el zapatito de cristal, o la cenicienta, Hansel y Greter, la bella y la bestia, el príncipe feliz, la sirenita, entonces constan en el otro libro más gordito que este. En este libro, nosotros, en este y en el otro, vamos a encontrar cosas valiosísimas, contenidos interesantes, pero para eso hay que leer, señores. Dentro de estos cuentos que Hernán Rodríguez Castelo hace, la divide en tres partes fundamentales, hace este análisis en tres partes fundamentales. La primera parte, sí, él ha tratado de plasmar el texto original, sí, la traducción más exacta y bella que ha encontrado para plasmarlo en el texto. Es una primera parte. Una segunda parte, el análisis de este texto o comentario como ayuda para su lectura en la profundidad, para una lectura que capte cuánto en esos cuentos hay de hondo y se aprecie lo profundo y la belleza que existen en estos bellos cuentos. Y una tercera parte, la vida del autor con todo aquello que ayuda a penetrar aún más en el cuento. Entonces, ustedes se van a encontrar en estos cinco cuentos con estas cinco partes principales. Bueno, en este momento vamos a dejar a un lado lo que es la presentación en sí de la guía y vamos a ir desglosando capítulo a capítulo sobre nuestro modo. Entonces, nosotros tenemos el primer capítulo donde Hernán Rodríguez Castelo nos sumerge, nos mete a un caso en que se necesitó del análisis y crítica de la literatura infantil. Él nos comenta un caso en donde muchas veces él ha participado como crítico literario y cómo se han llevado las cosas y cómo se tiene que ir leyendo cada obra y las pautas que nos da para poder decir este es un libro bueno o a esto le falta un poco. Bueno, yo les invito a que profundicemos en este capítulo, a que no lo dejemos así, sino que vayamos. Les invito también a este librito que no es muy grueso, por donde ustedes vayan, léanlo, vayan leyéndolo y profundizándolo. Si no entienden una palabra, por favor, investiguenla. No la dejen suelta, investiguenla. Descubran qué es lo que nos quiere decir. Vuelvo a repetirles, es necesario leer entre líneas. Bueno, también nos dice Hernán Rodríguez Castelo que el promotor de la lectura se va a encontrar con muchas obras que no han sido evaluadas ni analizadas. Por lo tanto, este experto debe decidir si la obra que el niño está leyendo o que va a leer es apropiada para su edad. Miren que esto es fundamental. Ustedes y yo tenemos que saber claramente si ese libro que está leyendo el niño al cual yo le doy clases a mi hijo, que tiene cuatro, cinco, seis años, es el adecuado o no el adecuado para su edad. Y para eso que tengo que hacer, tengo que leer para yo saberlo, para direccionar. Porque si yo no leo, yo no tengo una pista, no voy a poder direccionar al estudiante ni a mi familia. Si soy casada a mis hijos, si soy soltera a mis sobrinos, en mi trabajo, etc. Entonces es indispensable que nosotros nos metamos seriamente en este camino. Dentro de este mismo capítulo, nosotros nos encontramos con la opinión de grandes maestros sobre el cuento y la novela. Miren que estos autores, o antiguamente en la Edad Media, no se hablaban de la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y estos críticos, y podemos llamarles así, porque serían críticos literarios, miren que traen en vigencia lo que es un cuento. Y lo que traen en vigencia lo que es un cuento sirve tanto para adultos como para niños. Y quisiera que me permitan leerles un fragmento de lo que nos aporta Francisco Ayala. Y dice así, en este caso, dos estupendas experiencias para llevar, perdón, perdón, me equivoqué de lectura, disculpen. Solo cuando nos encontramos ante una estructura verbal organizada, es función del núcleo cuyo sentido apunta hacia el misterio, reconocemos la existencia de un verdadero cuento. Ojo, cuán importante, en las primeras líneas, cuando empiezo a leer, voy descubriendo la esencia de un verdadero cuento. Los personajes que encuentran en esa estructura no tendrán otra significación que la que ella expresa. Ni la más entidad de la necesaria para servir de soporte a la intención de aquel misterio. Entonces, cuán necesario lo que nos dice Francisco Ayala, lo debemos nosotros tener presente ante la lectura de una obra literaria. Es importantísimo que yo tenga presente esto, para poder recomendar tanto a mi familia, a mis estudiantes, a mis amigos, a la sociedad. Y algo que dice Edgar Allan Poe, que me parece súper importante, nos manifiesta. Un hábil artista literaria ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los índices, sino que después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, invitará los incidentes, combinándolos de la manera que mejor le ayude a lograr el efecto preconcebido. Si su primera frase no tiene a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia directa o indirecta no se aplica al designio preestablecido. Y con estos medios, con este cuidado y habilidad, se logra por fin una pintura que deja en la mente del contemplador un sentido de plena satisfacción. La idea del cuento ha sido presentada sin mácula, pues no ha sufrido ninguna perturbación. Entonces, miren que todas estas opiniones que están dando estos grandes cuentistas, pues nos ayudan a nosotros a encaminarnos y a saber descubrir, a saber seleccionar un libro bueno. Vamos a entrarnos en el capítulo 2. Aquí nosotros vamos a encontrarnos con las tareas preliminares, en donde nosotros tenemos que establecer el texto. Es decir, es importante saber si estamos ante un texto original y completo, o ante alguna reducción o adaptación, como estábamos diciendo. Es importante que esto se tenga en cuenta. También es importante tener en cuenta al destinatario, puesto que el destinatario al cual nosotros nos estamos dirigiendo es muy especial porque es niño. Entonces, ¿qué le interesa al niño? ¿Cuáles son sus intereses? Es lo que nosotros tenemos que ir caminando a la par con este personaje, con este destinatario. ¿Cuál es el interés? ¿Cuáles son las claves y secretos de conocer al niño para yo poderlo meter, para que él guste, disfrute de esa lectura y no al contrario aborrezca y deteste y diga, no, no me gusta leer? Mire, y para eso nosotros debemos tener en cuenta la edad evolutiva de los niños. Sí, porque los intereses de un niño de 4 años, de 8 años, no es lo mismo que los intereses de un niño de 12 años. Un niño de 4 años gusta las imágenes, las figuras, etc. Uno de 8 años está leyendo, es un lector en potencia, igual que el de 12 años lee como nosotros y puede interpretar al igual que nosotros. Entonces, miren lo que es fundamental, el seguimiento a ese niño. Cómo nosotros tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de ayudar a estos niños a que realmente se lea. Hoy en día no se lee. Hoy en día llegan estudiantes a nuestra aula que no leen nada y que es tedioso leerlo. Entonces, estamos llenos de la más media y que la más media son los medios de comunicación que nos han invadido, pero también hay que aprovechar y como profesores de lengua y literatura nos tenemos que aprovechar de ese medio para nosotros poder infundir y llevar de la mano a este pequeño lector. Así que tengamos mucho cuidado, sí, vayamos con pinzas, seamos sigilosos y entreguémosle a la sociedad lectores en potencia como son estos pequeños. Bueno, nos vamos a entrar un poco más en lo que es el capítulo 3. Dentro del capítulo 3 nosotros nos vamos a encontrar con lo que es lo estructural y lo textual. Vamos a ver cómo se describe la estructura de la obra, sí, nosotros dentro de la estructura de la obra nos encontramos con que dentro de la obra se construye un plan. ¿Y qué quiere decir ese plan? Ese plan quiere decir la intención global que hay dentro de la obra. También nosotros nos vamos a encontrar con el análisis del texto. ¿Cómo yo analizo ese texto? Analizo tomando primero como iluminación los sentidos, sí. ¿Qué es lo que también aprecio? Las cualidades. Este análisis se hace en la lectura de la obra. O en otras palabras, lo que yo les diría, que el análisis estructural procede de fuera hacia dentro del texto. Y el análisis textual se instala dentro del texto mismo. Si nosotros vemos en las imágenes, tenemos los cinco cuentos que constan en el libro de Hernán Rodríguez Castelo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer ese análisis estructural y textual? Primero veo, o sea, como dice, desde fuera, sí, desde fuera, en la época, ¿qué se ha dado? ¿Qué se vivía? Si nosotros ponemos a analizar, este, Ariel, el príncipe feliz, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que se, qué es lo que nosotros vemos en ese contexto de fuera? Y luego nos metemos al texto de dentro mismo, lo que nos está expresando el cuento. Esto hay que irlo tratando con pinzas. Dentro de este mismo capítulo, nosotros vamos a ver a Bartres, es quien dio el paso de la simple descripción de la estructura al análisis textual. Miren que este hombre rompió esquemas y nos muestra un camino distinto y más fácil para nosotros poder hacer ese análisis. Y nosotros nos metemos aquí en la lexía. La lexía se divide el texto en segmentos contiguos y muy cortos, es decir, una frase, una porción de frase, máximo un grupo de tres o cuatro frases. Estos cementos son unidades de lectura, no nos olvidemos. En cada lexía se observan sus sentidos, no el del diccionario, sino connotaciones que pueden darse por asociación o por relación. Como por ejemplo, cuando nosotros, no sé si ustedes han escuchado esa canción que dice, fumando espero al hombre que más quiero y mientras fumo la vida me consumo y todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos en el fondo de ese fumar? ¿Qué es lo que descubrimos? Fumando espero al hombre, sí, ansia, ¿verdad? Es una ansia, por eso dice que hay que asociar, este, no es que yo debo buscar en el diccionario lo que significa en sí la palabra, sino la debo asociar. Entonces, fumando espero, o sea, ansiosa espero la llegada, ansiosa, tengo la ansia del encuentro, sí, los nervios los tengo de punta porque estoy esperando el encuentro de mi amado, en el caso de esta canción, ¿no? Es importante entonces que ustedes de verdad tomen muy en cuenta lo que para poder hacer la tarea. Y aquí hago un paréntesis. Muchos me han escrito que cómo, que no saben cómo sacar las lexías, que no encuentran la forma, que no entienden. Hay que leer, vuelvo a lo mismo. Tenemos que leer, sí, ustedes y yo. Tenemos que leer. Tenemos que leer una, dos, tres, cuatro veces, sí, e incluso compartir con alguien. Mira, tú que entiendes, ¿qué te dice esta palabra? Esa es una connotación. ¿Qué te dice? Lo que te dice. Y luego iré a lo profundo en lo que significa. ¿Qué te dice? Ante una lexía son connotaciones. Lo que me está diciendo, lo que me está sugiriendo la lexía, sí, el párrafo que nosotros hemos seleccionado. ¿Qué me está diciendo? No entiendo, no comprendo, cómo analizo, cómo voy más allá. Entonces, por eso es importante recorrer cada paso la longitud del texto, ¿sí? Lo tengo que leer, si es posible, tres, cuatro veces en su totalidad. No solo el pedacito. Quiero entender este pedacito. Este pedacito que yo he tomado, o este fragmento, o esta frase que yo tomé, y eso, si yo hago una lectura general de todo el cuento, voy a entender lo que el autor quiere decir con esta frase, con esta porción de frase, o con estas frases que yo he elegido como lexía, pero después de haber analizado y seleccionado que esta es la lexía correcta. No la que yo creo que es. Por eso es que finalmente yo les pongo que recorrer cada paso la longitud del texto, ¿sí? Entonces, primero hay que dar una lectura general. No pretendan dar ustedes, este, sacar las lexías sin leerlo al cuento, no es posible, señores. Hay que leerlo a todo el cuento para poder ir sacando lexía por lexía. Porque si no nos confundimos y no podemos sacar bien una lexía y nos entra la duda. Y vuelvo. Y para analizar esa lexía, entonces yo como que me bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me quiere decir esta lexía? No entiendo. ¿Me invento? No, señor. Usted no se puede inventar. Lo que usted puede hacer es investigar. A ver, el cuento de los hermanos Green, Hansel y Greter. ¿En qué época se dio? ¿Qué sucedía en ese entonces? Entonces, ¿qué acontecimiento se vivía en aquella ciudad, en aquel país, en aquel territorio? ¿Qué es lo que pasaba? Y una vez, entendiendo lo que sucedía, lo que pasaba, lo que estaba aconteciendo, usted puede entender y puede descifrar muchas cosas. Ah, ahora es esto. Por estas razones es que se escribe este cuento, ¿sí? Eso me gustaría que ustedes lo tengan muy claro y no me cansaré de repetirles que de verdad tienen que profundizar. Y profundizar es leer. Entonces, léanos. Primero, léanse al cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Es decir, las que usted crea necesarias. Por favor. Y de ahí, incluso, vaya comentando algo que les puede ayudar muchísimo es leerles a sus hijos o leerles a sus niños o leerles a alguien cercano a este cuento. Y a usted, las veces que va leyendo, a usted se le van a ir quedando muchas cosas y para el análisis y para la selección de las lecciones será mucho más fácil. No se le hará nada complicado. Entonces, es una lección. Esta es otra lección. El análisis es esto. Sí, y no tendrá dudas. Le invito a eso. Vamos a tomar este ejemplo de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, donde nosotros podemos hacer el análisis de esta lección. Entonces, como nos podemos dar cuenta, se ha tomado el título del cuento, El Príncipe Feliz. Es una lección. Sí, porque está englobando muchas cosas y en el análisis lo vamos a ver. Entonces, en el análisis nosotros decimos, la palabra, perdón, ahí se me ha ido las, pero es la, la palabra, ah, perdón, está bien. Las palabras príncipe y feliz del título son como un aperitivo que abre el apetito del lector y crea suspenso. Bueno, sí o no, el Príncipe Feliz, si no lo ha leído al cuento, si un niño no ha leído al cuento, empieza la imaginación y empieza a crear, empieza a sentir, bueno, un Príncipe feliz, es feliz. ¿Sí? Pero qué evoca, qué evoca la palabra príncipe, evoca la idea de una vida regia, de poder, de cortesanos, de opulencia y castillos. Eso es lo que evoca príncipe, comodidad, estabilidad. Feliz, tengo un problema aquí, perdón. Feliz se relaciona con el campo semántico de grandes bailes, suntosos banquetes, toda clase de lujos, de un ocio redondo de placeres, etcétera, lo que ustedes le quieran poner. ¿Sí? Es decir, se ve que ese príncipe no tiene ningún problema, no hay ninguna dificultad, porque su título lo dice el Príncipe Feliz. Sin embargo, al ver lo que sucede en el cuento con este príncipe, se verá que este título tenía una fuerte carga irónica, porque de Feliz, el Príncipe no tenía nada. Ustedes, si lo leen a este cuento, se van a dar cuenta de que de verdad, o sea, la ironía se da en el cuento de Feliz. Tenemos una segunda lexía que hemos tomado, que es una noche, una noche voló sobre la ciudad un joven golondrina. ¿Cómo así? ¿Un joven golondrina? ¿No sería mejor una joven golondrina? No sé si a ustedes les ha pasado a leer este cuento que como que les chocaba un poco decir un joven golondrina, cuando siempre se la ha utilizado como femenino, no como masculino. Entonces, qué raro, ¿no? Que en este cuento la traducción estará mal, no está bien hecha la traducción, pero la traducción sí está bien hecha, ¿sí? De un joven golondrino, y es porque se escribe como joven, como masculino y no como femenino. Entonces, veamos el análisis. La presencia del joven es ahí, ¿no? De la presencia, ahí me falta, me he comido, pero es del joven golondrina es paradójica. Podría haber sido cualquier otro animal o un humano, pero el autor eligió un ave común y corriente, cuya característica especial es ser un ave migratorio. Siempre viaja y no se queda en un mismo sitio. Además, es de género masculino, hecho que permite comprender su comportamiento dentro de la narración y nos recuerda la situación personal del autor. Miren, o sea, cómo nosotros podemos ir metiéndonos, sumergiéndonos y descubrir muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo nosotros debemos ir haciendo la tarea y cómo nosotros podemos ir sumergiéndonos poco a poco en lo que es este maravilloso mundo, este maravilloso adentrarse en lo que es la crítica literaria, el análisis y la crítica literaria. Vamos al cuarto capítulo, nos vamos a encontrar con la lírica para niños. Los grandes poetas no se han preocupado de la poesía infantil, nosotros, si recorremos toda la lírica, no vemos que esté especialmente dedicada para un público infantil. Sin embargo, ¿quiénes son los que proclaman las más bellas poesías? Ustedes, ustedes se podrán dar cuenta que siempre son los niños y los jóvenes, ni siquiera nosotros las leemos, nos entusiasmamos, nos enamoramos de esas, de las poesías hermosas, bellas que encontramos. Sin embargo, son ellos quienes nos deleitan, pero es lamentable que no se haya creado una lírica especialmente para ellos. Por lo tanto, siendo los niños un público especial receptivo, nosotros debemos hilar fino para saberlos adentrar y meter en este mundo. El lenguaje poético de los niños resucita a muchos autoras que han dejado huella indeleble, aquí, ahora y por siempre. Yo les ponía un ejemplo de Gabriela Mistral, pero hay muchísimos otros autores que han dejado esa huella imborrable de la gran poesía. Y es tan hermoso ver cómo los niños, con qué dulzura, con qué ternura, declaman y los jóvenes, porque esta literatura es infantil y juvenil. Bueno, nosotros al decir que hay que tener en cuenta dentro de la lírica para niños la recepción y placer, es decir, que la analística y crítico debe entender el lenguaje poético del niño. Miren qué reto tan grande nosotros tenemos, sobre todo los que somos educadores, y bueno, y no sobre todo los que somos educadores, también los que no son educadores. Los que no son educadores, quiero decir, a los que no trabajan en una aula de clase, porque todos somos educadores señores, todos vamos educando. Educamos en la casa, educamos en la calle, educamos en todas partes y no nos damos cuenta. Eso es importante que yo me dé cuenta que soy un educador de tiempo completo, que no soy un educador parcial, sino de tiempo completo. Y de tiempo completo, no solamente cuando enseño en clase, sino cuando estoy en la calle, cuando estoy en mi familia. Miren que la belleza, lo bello, lo lírico, lo literario, es algo bellísimo, que muchos lo llevamos en la sangre. ¿Por qué? Porque nos hace distintos, porque nos hace sensibles, porque nos hace cercanos. Un profesor de literatura tiene que ser un profesor cercano, un profesor sensible, un profesor que está pendiente de los demás, no de sí mismo. Es aquel que muere para sí, pero vive para muchas personas. Eso es importante que nosotros, y justamente la lírica nos enseña, nos hace eso sensibles, nos hace receptores y nos enseña a vivir una vida más sobria, más sencilla, en todo el acontecer del diario caminar. Entonces, esto es importante que nosotros vayamos inyectando día a día con las personas que estamos viviendo, con las personas cercanas. Eso es interesante. A veces nos olvidamos que primero somos personas, nos olvidamos que primero es el otro antes que yo mismo. Entonces, por favor, no nos olvidemos de esto. Un profesor de literatura tiene que marcar una pauta especial, una línea especial, tiene que ser distinto a los demás. Bueno, vamos a hacer dentro de la poesía el análisis de los chats de Baudelaire por Jacobson y Levi Strauss. Bueno, perdonen que no sé francés y no lo pueda leer bien. Entonces, es un poema bellísimo que en su tiempo recorrió y sigue recorriendo por la belleza y el contenido profundo que tiene este poema. Yo les había puesto en la parte original, esta es la parte original, sí, en francés. No les voy a leer porque realmente no pronuncio bien el francés y creo que todo el mundo se me reirá. Entonces, para que no se me rían, les prefiero leer en español. Los gatos. Los amantes férvidos y los sabios austeros aman igualmente en su estación madura a los gatos poderosos y suaves, orgullo de la casa, que como ellos son friolentos y como ellos sedentarios. Amigos de la ciencia y de la voluptuosidad buscan el silencio y el horror de las tinieblas. El hérogo les habría tomado por sus corceles fúnebres. Si supieran, si pudieran al yugo inclinar su altivez, toman al pensar las nobles actitudes de las grandes esfinges y eráticas al fondo de las soledades que parecen dormirse en un sueño sin fin. Sus lomos fecundos están plenos de mágicos destellos y partículas de oro como una arena fina. Siembran vagamente de estrellas sus pupilas místicas. Bellísimo, hermoso, hermosa poesía. Analizándolo, lo que les podría decir que este poema es un soneto. Tiene la forma poética de versos, de sílabos en decasílabos distribuidas en dos cuartetos, estrofas de cuatro versos y dos tercetos. Se completa con la emoción lírica que al final, como ustedes lo pudieron leerlo. Se necesita ir al texto para no cambiar las posibilidades sonoras y ser fiel al original. Nosotros ante un texto tenemos que ser lo más fiel al original, no distorsionarlo, porque un texto distorsionado dice otra cosa. Y por eso es que admiro a Hernán Rodríguez Castelo, los cinco cuentos son lo más original posible que los ha sacado. Yo les invito a que los lean a esos o si ustedes los pueden conseguir en el internet igual, pero los que están en el libro Los cuentos más bellos del mundo son los más exactos, los más acercados al escritor original. Vamos con el capítulo cinco, en donde nosotros vamos a ver lo que es la retórica. En tiempo de los griegos y latinos se creó esta disciplina para el orador, que no era otra cosa que el defensor de los juicios, lo que nosotros ahora llamamos el abogado. Esto ha cobrado gran importancia hoy en día, ¿sí? La retórica. La figura fundamental de la retórica es la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? Sustituye una palabra por otra en virtud de una semejanza o analogía. También tenemos nosotros el tropo, que es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. Vamos a ver este ejemplo de tropo. Vamos a ver lo que es el significado lingüístico o la palabra, y para eso hemos tomado árbol. Significante es la imagen acústica, el sonido árbol, eso es el significante. El significado es el concepto o imagen que evoca ese sonido, la idea, imagen de árbol que tiene el hablante. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Bien, vamos a ver lo que es la metáfora. La metáfora sustituye una, se sustituye una palabra por otra en virtud de una semejanza o una analogía. Por ejemplo, tomó entre sus manos la cabeza de María y acarició su oro, haciendo la reducción, el autor utiliza oro por cabello rubio, ¿verdad? Entonces, el significante es el oro real y el significado es el oro en sí. El significante es el oro simbólico y el significado es el cabello rubio. Vamos a ver otras figuras. Nosotros tenemos las desviaciones del uso retórico. Estas normas, según Quintiliano, nos dicen adiectio, que es adición más de lo necesario. Entonces, nosotros, cuando hacemos una desviación, que nosotros decimos o estamos ante una obra diciendo más de lo necesario. No estamos diciendo lo que es. Esa es una desviación a la cual nosotros no podemos darnos el lujo de meternos en una desviación en cuanto al uso retórico. Entonces, tenemos que decir lo que es. No, ni más, ni menos. Otra desviación es la detractio, que es, que significa suspensión, es decir, menos de lo necesario. Si antes dijimos más de lo necesario, ahora le quitamos menos de lo necesario. Otra desviación es transmutatio, que es cambio de orden, si lo necesario en otro orden lo ponemos y no en el orden que es mucho ojo. Esto hay que tener mucho cuidado. Inmutatio, sustitución, quiere decir sustitución, es decir, se sustituye lo necesario. Aquí sí que ya echamos a perder todo. Si yo sustituyo lo necesario, de verdad, que cualquier análisis que haya hecho, ya lo eché a perder. Entonces, hay que hilar finamente. Bueno, nosotros tenemos otras figuras de intensificación que apuntan a lo evolutivo del niño, a lo intelectual, a lo visual, a lo auditivo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, como dije en un comienzo, la parte evolutiva del niño. Nosotros no podemos permitir que un niño salte etapas, sino que le debemos ayudar a que vaya etapa por etapa. ¿Sí? no le puedo dar una obra literaria que yo leo a un niño de ocho años, sino que cada etapa hay que ir cruzando, no hay que irla borrando ni saltándola, sino que yo, como crítico literario, debo tener la capacidad en que le voy orientando qué cuentos, qué obras el niño puede ir leyendo. ¿Sí? Es importante la parte intelectual. ¿Sí? Nosotros a veces subestimamos a los niños y creemos que ellos no saben. Hoy en día el niño nace aprendiendo. El niño nace ya con un conocimiento mucho más avanzado que nosotros. Imagínense, eso dicen muchos estudios. Entonces, es interesante que nosotros tomemos en cuenta esta parte. La parte visual en un cuento es importantísimo. ¿Sí? Las imágenes, porque un niño de cuatro años lo que más le llama la atención es la parte visual y la parte auditiva. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos encaminando, vayamos llevándolos de la mano, vayamos conduciéndolos paso a paso a estos pequeños. Bueno, estamos nosotros culminando con esta presentación. Este, la verdad que es interesante adentrarnos en este mundo. es interesante ir metiéndonos en lo que es la crítica y el análisis literario, porque no solamente nos va a servir en literatura, sino que nos sirve en cada paso que nosotros vamos dando, nos va sirviendo, vamos caminando hacia un donde nosotros tenemos que ser los pioneros de cuestionar las realidades que vamos viviendo. Y aún más, como les decía, un estudiante de literatura infantil y juvenil marca la pauta. ¿Sí? Es distinto, es diferente. Por eso es que yo les ponía aquí esta frase que dice el mundo está en las manos de quienes tienen el valor de soñar y arriesgarse a vivir sus sueños de Pablo Coello, que me pareció muy diciente esta frase para quienes estamos al frente de estas personas tan sensibles, de estas personas que nosotros las vamos a ir llevando hacia una altura, hacia un lugar, hacia una sociedad. Es decir, en nuestras manos está lanzar grandes personas, grandes escritores, grandes poetas, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero estamos nosotros, en nuestras manos está la gran responsabilidad de llevarlos a esa sociedad. Entonces, para eso, nosotros debemos estar muy bien formados y fundamentados para poder acercarlos a esta nueva sociedad. Bueno, en este momento quiero abrir las preguntas, sobre todo, quiero, si es que ustedes tienen alguna dificultad en la evaluación a distancia, entonces, la podemos ir conversando, por eso he dejado todo este espacio, porque me han escrito a varias personas que no entendían, que no sabían cómo ir haciendo las lexías. Entonces, yo creo que en este espacio vamos a ver si podemos compartir, si podemos compartir esas inquietudes que ustedes tienen, además también ustedes saben que en la tarde nos vamos a ver en la clase presencial para poder pues descifrar más dudas, sobre todo acerca del trabajo a distancia que es en lo que ustedes ahora están trabajando. Bueno, estoy a la orden, estoy a su disposición, estamos abiertos a las preguntas, a los cuestionamientos, a conversar, porque este es un conversatorio. Si no hay preguntas, pues muchas gracias y que tengan buen día.